¡Hola bebés! Las extrañé muchísimo, pero no quise que pasara el día sin que platicáramos de algo que creo que les va a servir muchísimo. Quiero que vean esta colita, seguramente verán a las chicas en televisión que se ven divinas con una colita pareciendo como si fuera algo bastante sencillo, pero no lo es. En algún momento les he platicado como ustedes pueden tener piezas completas cortando las pelucas y que las pueden utilizar según sus necesidades y quiero que lo vean, ¿ok? Me quito la liguita para que vean exactamente de qué les hablo. Bueno, esta es la parte de hasta arriba de una peluca. Solo le puse clips y es una pieza completa. Esta es la parte de hasta abajo de una peluca. Ok, quiero que vean esto. Este es un bomb, nada más. Es cabello sintético en una red que me da la oportunidad de que haya mucho volumen. Y esta, por último, la parte de abajo de la peluca. Suerte y diviértete.